Don Hugo salió de su hogar para hacer unas compras y al pasar por el centro de San Salvador, encontró un espacio donde se le aplicó la vacuna contra la influenza. Logrando el momento que aquí la señorita y el caballero nos están poniendo, esto contra la influenza nos viene a proteger más, y uno no sabe con quién, pues a veces puede andar contaminado, y entonces ya esto nos está previendo, y por la edad también, ¿verdad? La influenza es una enfermedad respiratoria que puede provocar fiebre, mucosidad nasal, dolor de garganta y de cabeza. Por eso, así como Don Hugo, muchas otras personas están de acuerdo en que prevenir es mejor que lamentar. Contra la gripe y la tos, yo nunca me la había puesto, hasta ahora, primera vez. Cabe destacar que en esta jornada de vacunación se contó con el apoyo de algunos agentes de la PNC, y por supuesto, las medidas de prevención contra el COVID-19 no podían faltar. La vacuna de la influenza que la protege contra las enfermedades respiratorias. Cada año se aplica la vacuna, es una campaña que sale y salimos a las comunidades, buscando la población y en las unidades de salud para poderla aplicar, para evitar las enfermedades a la población salvadoreña. Respire. La vacuna contra la gripe, venga. Respire. Y nosotros también tenemos que estar prevenidos contra la influenza. Camarógrafo Santiago Hernández, Tiana Varías, Noticias Cuatro Visión.